Música ¿Qué tal Ale? Buenas tardes, pásale a tu pobre casa, gracias por venir a visitarnos Cuantas veces vengas aquí a tu pobre casa, bien recibido Música 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 Gracias al programa de Universo del Jaripeo por venir a visitarnos aquí a la ganadería Cerro del Remolino De Rafa Campos, gracias a Alejandro Hernández por venir a acompañarnos a hacer estas grabaciones Gracias a los amigos que crean nosotros Aquí tenemos los toros que tenemos nosotros Toros que hemos sacado de las vacas, toros criollos, no toros comprados a ganaderías Todos los toros, no hay ningún toro que tengamos de ganaderías que hemos comprado Eh, los estamos sacando de las vacas Eh, los invitamos a ver nuestras vacas para ver de donde es donde estamos sacando nuestros toros Nuestro ganado para, 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 para los jaripeos Los invitamos a verlas Música Como ven ustedes amigos, estamos, ya estamos aquí en los potreros de, de donde traemos las vaquitas De, para, para ver el ganadito de, de donde producimos los toros de reparo No toros que compramos, sino los producimos de lo que es nuestras vacas De, el pie de crías, lo que es, eh, con toros de, 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 que tenemos en los corrales Y esto es lo que, con las vacas es donde los cruzamos Y de ahí es donde sacamos los toros Los invitamos a ver nuestras vaquitas Música 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 Gracias. Gracias a nuestros amigos de Universo de Alejandro Pebo por acompañarnos, Alejandro, que pues, amigos, vamos a tratar de cuidarnos, vamos a tratar de protegernos, de cuidar a la familia para que esta pandemia no nos afecte y gracias por el apoyo a toda la gente que nos ha hecho la mano y a cuidarnos todo el mundo. Yo soy el amigo Rafa Campos, propietario de la ganadería Cerro del Remolino. Gracias por acompañarnos y gracias por apoyarnos. Muchas gracias. Gracias.